¡San Juan de Lurigancho tiembla! ¡Por primera vez! ¡Nas suje de cumbia! ¡El norte y el sur! ¡Sábado 30! ¡30 de noviembre! ¡En el crucero del amor! ¡Frente a frente! ¡La máxima expresión de la cumbia sanjuacera! Ya no vuelvas que amarte, ya no puedo ¡Delentes andinos! Cuando me apuesto a mi cama Siento mis ojos y vi ¡La revelación del año! ¡Amor paisano! ¡Y los mamás aclamados! ¡Fragancia tropical! ¡El ángelo Joaquía! ¡Entrada 10 soles! ¡Hasta las 10 de la noche! ¡Regalos, sorpresas, seguridad garantizada! ¡Sábado 30! ¡30 de noviembre! ¡Todos! ¡Al crucero del amor! ¡Promotora la boxa! ¡No paramos! ¡Seguimos! ¡Y vamos por más!